Ya no sé qué número de veces es esta, creímos que lo del incendio del ZUM era como, bueno, ya la culminación de algo que evidentemente está ensañado hacia el museo y no sé si es porque es el único edificio de la municipalidad que hay en el parque, o por lo menos la única oficina que está funcionando hoy. Pero bueno, la verdad que no, los chicos se encontraron el domingo cuando vinieron a la tarde a abrir el museo con esta novedad. Bueno, evidentemente tiene que haber sido en la mañana del domingo porque el sábado estuvieron y después hay una ronda nocturna que se va a la mañana, a las 7 de la mañana, así que bueno, en el transcurso entre la mañana y el mediodía en que ellos entraron sucedió esto que claramente no es con el fin de robar algún objeto, fíjate que las luminarias las rompieron, destruyeron las bases de todas las columnas, han golpeado la puerta tal vez con un intento de entrar, no lo sabemos, pero más que eso interpreto que es una maldad y no de chicos traviesos, ¿no? Se entiende. La pregunta que yo justo iba a hacer es, ¿por qué semejante ensañamiento? Pero bueno, ahí un poco respondiste diciendo maldad, es la primera respuesta que a uno se le puede llegar a ocurrir. Sí, pero yo lo interpreto como un mensaje, ¿no? Algo, realmente no sé de dónde puede venir, pero claramente es eso. La otra vez el incendio fue intencional y nada me saca a mí de dudas que esto tiene el mismo origen, ¿no? En el lugar, Liliana, ¿hace falta quizá un poco más de protección? Sí, bastante más protección. Yo creo que con la guardia nocturna no alcanza. En una época acá había un cuidador del parque que vivía y estaba todo el día y no lo tenemos más. Y en el momento en que el museo no está funcionando, nada, no hay quien vigile el sector. Mientras tanto, mientras no se profundice algún tipo de vigilancia, ¿quedan expuestos a que pueda ocurrir nuevamente? Seguramente. Nosotros mandamos a hacer las rejas. Mira, para terminar estas rejas yo creo que hace como tres años que estamos en el intento. Y finalmente se las tuvimos que dar a la Escuela San Roque porque no conseguíamos quien nos hiciera las rejas. Nos faltaron las dos. Las dos que son puertas de acceso. Pero no hubiera pasado esto si hubiéramos tenido puesta las rejas, por ejemplo. Aún se lo hubiera. Así que era un lugar de asociación. IMO la escena. Sí. 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 Gracias.